Información, la tasa de desempleo creció 1,2 puntos porcentuales en el último mes y se ubicó 9%, según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de desempleo se ubicó en agosto en 9% en el total del país. Esta tasa mide la cantidad de personas que están buscando trabajo y no consiguen. Según el informe divulgado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, el valor de agosto se encuentra 1,2 puntos porcentuales por encima del mes anterior. Es el porcentaje más alto desde que en febrero la medición alcanzó 9,31% y si se omite ese dato es la tasa de desempleo más alta desde septiembre de 2007. En el departamento de Montevideo se ubicó en 8,9% y en el interior del país en 9,1%. En cuanto a la estimación de la tasa específica de desempleo por sexo, mientras para las mujeres alcanza el 10,5%, en los hombres llega al 7,8%. En tanto, la tasa de empleo, que mide la cantidad de personas que se encuentran trabajando respecto a la cantidad de personas en edad de trabajar, se ubicó en agosto en 57% en el total del país. Esto implica medio punto porcentual más de empleo que en julio y cero con dos puntos porcentuales más que en agosto del año pasado.